Los mismos partidos de siempre se organizaron en dos alianzas. La primera, la del PRIAN, y la otra, la de Morena con el Verde y el Partido del Vestero. Nos quieren hacer creer que solamente existen dos opciones. Pero no es cierto. Hay una tercera opción. Un movimiento de ciudadanos con propuestas para que México evolucione. Para que se castigue el acoso en todo el país. Que haya jubilación para amas de casa. Queremos que se amplíen las licencias de paternidad y de maternidad para disfrutar la primera etapa de nuestros hijos. Para regular por la paz. Para tener energías limpias y baratas. Estas son las causas que vamos a defender. Danos la oportunidad. Sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano.